¡Hey amantes de Dragon Ball! Prepárense porque el 18 de agosto será la fecha en la que podremos ver esta esperada película en las salas de cine en toda Latinoamérica y estará disponible en japonés con subtítulos como doblada Y Akira Toriyama, su creador original, también fue parte detrás de esta creación Dentro de lo más emocionante, tanto Gohan como Piccolo vuelven a ser relevantes Durante mucho tiempo se consideraban algunos de los personajes más débiles de todos De hecho, si somos fans de antaño vamos a poder reconocer varias referencias de esta saga clásica Z Recordemos que el fenómeno de Dragon Ball comenzó en 1984 y 38 años después de su lanzamiento Vamos a poder seguir emocionándonos con su evolución ¿Será que vuelve a generar récords esta película? Yo no sé, pero por lo pronto yo estoy emocionada ¿Y ustedes? ¡Dragon Ball Super! ¡Super Hero!